Héctor Chacho Flores, bueno, Héctor, ya planificando la semana y planificando el próximo rival, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos a tener una semana después de un triunfo, gracias a Dios de vuelta, bueno, que se logró en la cancha nuestra, que los afianzó los chicos, afianzó el tema del trabajo que estaban haciendo ellos, y bueno, arrancamos el martes ahora de vuelta con un grupo numeroso que han salido ya ahora a las órdenes del profe Dani, así que estamos esperando para la empresa. En cuanto al, por ahí, lo que tenés, lo que ha sido del domingo al hoy, ¿hay algún jugador que puede llegar a trabajar diferenciado o alguien que...? Sí, hay dos chicos, este es el chico ruso y Belén, que son los dos que han presentado una molestia, que venían con alguna molestia rusa, ya venían jugando los partidos, el primer partido con una molestia en el tobillo, y Belén en las últimas jugadas sintió una molestia en el pantorrilla, así que bueno, hasta que no tengamos el diagnóstico, el médico que van a hacer mañana, tendrán reposo del jueves más o menos, como para ver si podemos contar con ellos el domingo. ¿El resto todo normal? El resto todo normal, están todos, bueno, están todos, no terminó, gracias a Dios, como te digo, por ti, no terminó ninguno, golpeó, ni siquiera, bueno, no hablamos de expulsiones, bien completos, y viendo el entrenamiento de ahora, creo que de vuelta somos 35, 40, como siempre. ¿Cómo se analiza este arranque que se ha tenido, el comienzo que se ha tenido con dos partidos de local? Bien, en el sentido de que creo que se demostró, o se demostró a la gente que el cultural tiene una forma de juego, se está identificando con una forma de juego, que a veces puede salir, porque tenemos que entender, o tiene que entender también el resto, de que hay gente de otro equipo que juega a otra cosa, que nos va a interrumpir el juego a nosotros, o que quiere interrumpir, entonces que va a haber momentos de que las opciones que le ponemos a los chicos, que es a veces jugar, como decimos, salir jugando por abajo, que llegue la pelota redonda a los que pueden meter un pelotazo, a veces no se puede llegar, y tienen que surgir otros jugadores, creo que lo están cumpliendo la perfección, el primer domingo creo que se manejó el partido bien, no lo ganamos por esas situaciones del partido, el domingo pasado con Marina, se pudo jugar un segundo tiempo, donde ellos nos agarraron en la mitad de cancha, porque nosotros hicimos un cambio, en vez de jugar con cuatro y medio, lo pasamos Matías Casal un poco más arriba, y jugamos con tres, y sentimos un poco la marca, pero si uno ve las posibilidades, fue un solo tiro libre del chico Mancinelli, y el resto fueron pelotas, que la defensa no tuvo ningún sobresalto, o sea, si lo ponen a jugar a nosotros, en la cancha nuestra, para provocar lo que nosotros después del gol hicimos, tres o cuatro, mano a mano, que podíamos definir el partido en diez minutos antes de terminar. Por ahí, hablar del partido que se viene en una tercera fecha, es como que nos apresuramos en un torneo que va a ser muy largo, pero es un rival difícil, como van a ser todos, indudablemente, y como el cultural también va a ser difícil para los demás. Sí, yo creo que sí, o sea, Sacanta tiene muy buen juego, el año pasado yo lo enfrenté con el trébol, le gusta jugar al fútbol, el técnico que tiene le gusta jugar al fútbol, tiene jugadores que juegan al fútbol, la cancha está muy buena, entonces creo que se va a ver un partido bastante abierto, no sé si más físico como puede ser con Marina, pero sí va a ser un partido bastante abierto, entonces yo creo que acá se han dado situaciones de goleada en la zona, cosa que acá en esta zona, en la zona nuestra, no creo que vaya a pasar por el hecho de que son equipos muy parejos, con bastante trabajo, la mayoría de lo que uno ha visto en los amistosos, donde hacen mucho hincapié en la concentración y el tema de estar muy metido en el partido, se han visto muy buenas defensas y partidos donde se han ganado con 1 a 0, 2 a 1 o 3 a 2, más de eso, más de una diferencia de goles no hay, y creo que con Sacanta en la tercera fecha, bueno, va a ser una buena medida para los dos, para ver la salida de visitante nuestra, primera parte de visitante, como tiene una cancha difícil como es Sacanta, pero contra un equipo que va a dejar jugar fútbol y que le gusta jugar fútbol, y creo que el cultural se va a sentir bastante cómodo en esa situación. ¿Cómo sigue, o sea, se comienza y cómo va a ser el resto de la semana? Hoy en la parte física, mañana hacemos fútbol, que se cambió la modalidad de hacer fútbol los viernes, por el hecho de que el trabajo el viernes, podíamos tener alguna lesión o algo, y teníamos muy pocos días para recuperarlo, entonces se cambió esa modalidad de entrenamiento los viernes. ¿Son trabajos libianos? Son trabajos libianos, exactamente, son trabajos con pelotas paradas, trabajos de, digamos, más táctico, técnico, movimientos en la cancha, y los miércoles sí es fútbol acá, en la cancha principal, jueves de vuelta con el profe Daniel, tema gimnasio, que lo tenemos, que lo estamos usando, y creo que va a ser, que se va a notar el trabajo con eso, y bueno, como te dije bien, ya técnica y táctica, con pelotas, ya un poco más liviano en la cancha de labricio. Bueno Héctor, como siempre, gracias. No, no, gracias a vosotros. No, no, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.